Jonathan Castellano, dominador del segundo entrenamiento de la clase 3. Comentame un poco cómo encontraste el auto en esta segunda tanda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. La verdad que tenía varios vicios cuando tenía los neumáticos viejos. Después pusimos los nuevos para ver qué salto pegábamos. Y bueno, fue mucho mayor de lo que esperábamos. Se acomodó tanto el tren delantero como el trasero. Así que bueno, esperemos que en la clasificación podamos hacer una vuelta lo más parecida a la que dimos recién en entrenamientos. El tiempo fue un poquito más lento que el primero marcado por Leonel Larrauri en el primer entrenamiento, pero ¿crees que puede ser por la temperatura y también por la pista? Sí, yo creo que ha sido más que nada por la pista, pero fueron muy parecidos. Al menos media décima. Del lado nuestro fue una vuelta redondita, casi perfecta. Y bueno, eso nos permitió hacer una linda diferencia de dos décimas y media en el segundo entrenamiento. Pero sabemos que ahora dependemos también de agarrar una muy buena succión, ya que es un escenario que la verdad que se pega un salto grande con la misma. Comentaba un poco cuáles son los pros y las contras del Corolla en este circuito, pensando en clasificación. La verdad, haber puesto los neumáticos nuevos para la vuelta de la goma, sin duda que considero que es su máximo fuerte. Y por ahí tenemos que seguir trabajando en el ritmo, ¿no? Que veo que ahí está muy inestable, en ambos trenes, tanto del tren delantero como del trasero. Jonathan, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, gracias. Esperemos que así sea, si Dios quiere. Y como siempre, agradecido a todo el equipo Toyota, a todos los sponsors y a toda la gente de Logria.